¡Muy buenos días a todos! Vamos a hacer un pequeño vídeo de repaso No lo iba a hacer Pero bueno, como ha habido gente que me ha dicho ¡Ah, no es un vídeo! ¡A ver qué pasa! ¿Cómo vamos? Digo, bueno, pues venga Vamos a hacer un vídeo Y vamos a repasar la situación desde varios puntos de vista En principio El gráfico que teníamos en el último vídeo Ahí seguimos Yo sé que hay gente que no le gusta Que le digas que te puedes caer Ya lo siento mucho O sea, yo no hago las gráficas para decir No vamos para abajo, no vamos para arriba No, 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 lo hago Pues para intentar adivinar qué es lo que va a hacer el mercado Nadie lo sabe No lo sabe nadie Muchas veces hay gente que dice Esto no es serio, esto sí es serio Cuando todos estamos ganando Y se hacen unas risas en un canal ¿Vale? La gente está muy contenta y es genial Pero cuando vamos perdiendo La gente, si haces unas risas, como que no le gusta No lo digo por mí Hace mucho tiempo que no me comentan nada así Pero bueno, sí que hay otros canales que han criticado esto Y me parece una auténtica tontería Y estoy totalmente de acuerdo Que con unas risas lo hacemos mejor todos Pero bueno, cada uno es cada uno Y cada uno pues lo hace como quiere Dicho esto ¿Cómo tenemos el panorama? Pues igual O sea, es que no ha cambiado absolutamente nada Por eso no he hecho ningún vídeo Seguimos el camino que decíamos Vamos a ver si somos capaces de llegar aquí O nos quedamos un poquito antes Esto seguramente, posiblemente lo modifiquemos Porque, a ver, yo lo pongo aquí más o menos Que es donde yo creo Porque aquí hay una zona de resistencia clara Y bueno, pues sería el punto ideal Y a partir de ahí, pues caer Esta zona Veis que he dibujado aquí una línea azul nueva Porque es una zona en la que yo creo Que será buena compra Si esto se cumple Claro, porque yo esto es lo que creo No quiere decir que sea lo que va a pasar Es en función a lo que yo estoy trabajando Pues ahora estoy en largos, evidentemente Vamos a ver si llegamos hasta B Y espero soltarles un poquito antes Pero vamos más o menos a la zona Esta corrección posterior que viene aquí Yo sé que este largo puede ser un poquito peligroso Si pones en corto aquí también Por eso ya veremos si juego este corto Lo tengo que ver muy claro ¿Por qué? Porque esta zona De los 10.000 Si por lo que sea No se cumple esto Y se nos va para arriba El stop está ahí Muy cerca Es bastante peligroso Y en un momento dado pues nos la puede jugar Pero bueno, en un momento dado Si se aceptan pérdidas Pues se aceptan pérdidas Igual que a veces aceptamos las ganancias Hay que aceptar las pérdidas Así que bueno En principio Esto es lo que yo estoy viendo Además estamos aquí hablando De nuestra zona de 9.500 aproximadamente Si nos vamos a La gráfica Con las medias y demás Vemos que la línea de 200 Está en la zona de 9.500 Que yo creo que es la que nos va a dar Un baño de realidad Y va a tirarnos para abajo Pero bueno De momento tenemos la resistencia En la línea de 100 Creo que la vamos a pasar Haremos Una subidita Y luego nos caeremos En principio Estamos aquí haciendo Una especie de Pues canal paralelo Cuña Hasta que no esté más definido No se puede hacer Porque apenas tenemos Estos toques Entonces De momento lo ha hecho muy bien Es decir Ha salido al alza Ha bajado Se ha apoyado en la zona Ha vuelto a subir al alza Este no se ha llegado A apoyar tan claramente Pero bueno Ahí, ahí ha estado Y está intentando hacer Un segundo toque A la línea por arriba Si no puede Pues ya sabemos Que se vendrá a apoyar Creemos Que se vendrá a apoyar A esta zona O a lo mejor La tenemos que inclinar más Porque estamos en la mecha Y Pero bueno De momento se está definiendo Con lo cual No podemos hacer nada Sí que es cierto Que también podemos coger aquí Y decir Bueno pues tenemos Un 1 2 3 4 A ver 3 más o menos Pues donde Donde haga el máximo Vale Y se nos puede venir el 4 A la zona del 1 Aquí Y luego ya marcarse un 5 Hasta arriba Que sería una onda Dentro de la De la corrección de B Pero bueno Ya veremos A ver Esto podría proseguir Y hacer sus cosas Pero de momento No vamos a adivinar nada Es un poco lo que veo En cuanto a ese tipo de ondas Vale En una hora Perdón Estamos en 4 horas El RSI Como vemos Pues está un poquito Pues justo Todavía tiene el recorrido En 4 horas Con lo cual Nos coincidiría perfectamente Con esta subida Y ya sabemos Que una vez que toca La parte superior Se nos va para abajo Nos iría muy bien También En las mediciones De fuerza Porque Efectivamente Tocaría una zona roja Más o menos Entre la zona roja Y la amarilla Que la tenemos bien medida Y normalmente Cuando toca esa zona Se nos va para abajo Así que bueno Vamos a ir Seguir esperando Vamos a ir viendo Como va Atentos al fin de semana El volumen esta semana No ha sido especialmente Para mí Bueno Para lo que ha sido Esta subida Vale Está bien Si nos fijamos En las zonas de volumen Pues bueno No ha sido especial Para este arranque Con lo cual Pues tampoco Le puedo dar Hasta que no se nos cumplan Más cosas No podemos darlo Por como si fuera Una primera onda De arranque Para poder Seguir tirando Hacia arriba Pienso Que en primer lugar Esta línea de tendencia Que tenemos De estos mínimos Que hicimos aquí Puede ser un buen Primer apoyo Pero como la perdamos Efectivamente Nos iremos Hasta esta zona 7.723 Vale Que aquí nos hará Una buena resistencia Fue un buen soporte Y de aquí Si que En esta zona Que además La tenemos marcada aquí Vale Puede darse más arriba Por eso he puesto La línea azul Uff Aquí sería genial O sea Una subida aquí Esta bajada Que ya veremos Si la jugamos o no Yo en principio Mientras no perdiese Esta línea La línea de tendencia Amarilla Que hemos marcado Antes No la jugaría Pero si la pierde Evidentemente Si jugara el corto Hasta esta zona Y si llega aquí A partir de esta Zona De los 7.800 Más o menos Empezará a hacer Compras como un loco Para el siguiente Rally Bullrun Como sea Porque Puede ser tremendo Pero De momento No sabemos Si esto se va a cumplir Ni siquiera sabemos Si vamos a perder Esta línea de tendencia Que venimos Viendo desde mínimos ¿Vale? Vamos a dibujarla Más o menos ahí Si la perdemos Sí Pero Primero vamos a ver Si llegamos aquí Que es el primer paso Es que muchas veces Tenemos prisa Por adivinar No es que el mercado Va a hacer así 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 Y luego se va a ir para allá Ya Pero es que por el medio Suele haber bastante ruido Y eso que estamos en diario Fijaros El famoso hombro cabeza Hombro invertido Este que hay aquí Que podría ser ¿Vale? Ha llegado a una zona A la zona prácticamente De soporte De este hombro izquierdo De momento Sí que es cierto Que en el hombro derecho La zona del hombro derecho Tenemos mucho más volumen ¿Vale? Que en la zona del hombro izquierdo Cosa que sería muy buena Como hombro cabeza Hombro invertido Entonces bueno Si fuera al revés El hombro izquierdo Debería tener más volumen Que el hombro derecho Pero como es invertido Es al revés Este hombro Tiene menos volumen Que este Eso se está cumpliendo Pero para mí no ha llegado abajo Si llega a esta zona La línea azul Sí habría llegado abajo Pero lo puedo hacer Con un semi-hombro aquí Paf Caer El dibujo que estamos haciendo Y después Sería Tudemun Pero Tudemun Ya sabéis que la línea clavicular Es la que mandaría Desde la zona más baja Y el mínimo Pues iría muy arriba Eso es en el largo plazo Evidentemente Así que de momento Vamos a ver con el ruido Que tenemos por medio Si podemos jugar algo En cuatro horas Pues está bien Y veremos a ver Si cumplimos esto Apoyamos aquí Si de aquí tira para arriba Fantástico Si de aquí tira para abajo Fantástico Iremos viendo Que jugadas coger Para que desde aquí Volviese a entrar en un largo Tendría que esperar A que pase Esta zona de resistencia Si no en cualquier momento Se nos puede ir abajo Hay que tener mucho cuidado El mercado es así Pero bueno Vamos a ver también Que nos va diciendo el RSI Que nos va diciendo el mercado de fuerza En cuanto al mercado Por ejemplo Aquí en cuatro horas Ya el script Vamos a verlo Que lo tenemos aquí El all in one buy Que no Ahí está Nos marcó el corto Que hizo Aquí nos ha marcado Una zona de largos Está subiendo Y vamos a ver Que es lo que nos dice Después Si nuestra línea media Se empieza a curvar En cuatro horas Que ya está curvando Un poquito Pero hasta que no se ponga En rojo No podemos decidir Si se nos va a venir A la parte de aquí Yo creo que sí Que se nos tiene que venir A esta parte del canal Y a partir de ahí Pues ya tomaremos Decisiones Tener mucha paciencia De verdad Que esto es paciencia 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 Vamos a ver Si las líneas de fuerza Nos llegan Donde nos tienen que llegar Y el RSI Nos llega Donde tiene que llegar Y a partir de ahí Podremos seguir tomando Decisiones A un plazo De varios días Ahora viene el fin de semana Ya sabemos Bajada de volumen Con lo cual Puede hacer Lo que quiera Yo creo posiblemente Con la bajada de volumen Aprovecharán Pues para Por lo menos Para venirse a la zona De los 8.950 Y que ahí Pues volverá A tirar para arriba De esto durante el fin de semana Así que bueno Buen fin de semana A todo el mundo Tener mucha paciencia Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe